¿Qué es el compromiso de la sociedad chilena? La tercera edad que en nuestro país simplemente no existió. Necesitamos también el aporte de la sociedad entera a través del Estado y por eso nuestro gobierno va a implementar esta política del adulto mayor en esas tres niveles. Atención domiciliaria, centros diurnos y subvención a los centros de larga estadía de adultos mayores no valeros. Y eso significa un cambio muy profundo. Gracias por ver el video.